Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Dios y Padre Llamados a formar un solo cuerpo en un mismo Espíritu Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Dios y Padre Llamados a compartir una misma esperanza en Cristo Cantamos y proclamamos Un solo Señor, una sola fe Un solo Dios y Padre Un solo Dios y Padre Un solo Dios y Padre Gracias por ver el video.